El proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el 2021, que alcanza un monto de 1.037.842 millones, es el más elevado de la historia de nuestro país. Muchos economistas lo califican como una mini-reforma, ya que plantea una cuasi-reforma fiscal basada en la obtención de recursos mediante el consumo. La disposición que ha recibido el rechazo total de la población dominicana y que fue introducida de manera sublecticia, afectará de forma negativa con nuevas figuras tributarias a la clase media. La población ha recibido con desagrado el acompañamiento de la pieza del presupuesto nacional con una mini-reforma fiscal. Inicialmente se nos había dicho que no estaba en los planes del gobierno llevar a cabo procesos de reforma fiscal o mucho menos incrementar los impuestos. Algunas de ellas tenemos que avalarla necesariamente, sobre todo aquellas que tienen que ver con penalizar las riquezas. El proyecto impactará el comercio electrónico, la banca, el impuesto selectivo al consumo, los combustibles, grava con un 8% sobre las ganancias extraordinarias, elimina toda exoneración de importaciones de maquinaria de juego y de azar, suspende la exención de impuestos sobre la renta contemplado en el artículo 222 del Código Laboral sobre el salario de Navidad, entre otros. Como el pago de la figura creada a través de la tarjeta de crédito, creemos que ese es un elemento que va a necesitar mucho mayor nivel de discusión y mucho mayor nivel de debate en cuanto a la pertinencia o no de esas figuras impositivas. Aunque reconocen que el coeficiente de la deuda respecto al PIB está muy elevado y el gobierno necesita recursos para enfrentar la crisis. La situación no es fácil, pero probablemente la alternativa que se ha estado planteando lo que nos lleve es a un agravamiento de la situación porque estamos exigiéndole terapia a un paciente que está todavía en el proceso de superar un ACV. El presupuesto prioriza la educación, la salud y la inversión de capital a través del Ministerio de Obras Públicas.